Hablar de Wistad Guerrero es hablar de costumbres y tradiciones. Hablar de Wistad Guerrero es hablar de gente humilde y trabajadora. Un lugar donde la gente es jaladora y fiestera. Y como ya es costumbre, se organiza en grande la fiesta patronal del pueblo. En honor a la Virgen de la Candelaria. Eventos en honor al Santo Jubileo. Del 29 de enero al 7 de febrero. Con fe y devoción. Vamos todos a Wistad Guerrero 12.023. Iniciamos con misas del Santo Jubileo. Del 29 al 31 de enero. A las 9 de la mañana. Martes 31 de enero. Entrada de danzas y ofrenda floral a la iglesia. Donada por el pueblo de Wistad Guerrero. La señorita Sandra y Yanely Millán. A portar un arco para el interior de la iglesia. Para el día miércoles 1 de febrero. Culminación del Santo Jubileo. Con una procesión por las calles principales del pueblo. Por la tarde. Entrada de un hermoso arco floral. En honor a la Virgen de la Candelaria. Donado por las familias Ocampo Mena, Brito Mena y Sahul Mena. Por la noche. Crema de un lucido castillo de fuegos pirotécnicos. Donado por la comunidad de Wistad. Jueves 2 de febrero. Es el día grande. Todos los honores para la Virgen de la Candelaria. Iniciamos a las 6 de la mañana. Con las tradicionales mañanitas. 11 de la mañana. Procesión del Niño Dios. A su presentación a la iglesia. 12 del mediodía. Misa de tres ministros. Y a las 3 de la tarde. Misa donada por el pueblo. Misa de tres ministros. Misa de tres ministros. Por la noche. Culminamos con la festividad religiosa. Con un lucido castillo pirotécnico. Donado por el señor Jesús Valentín y familia. Todo el evento religioso. Será amenizado. Por la banda nueva del pueblo. ¡Cáles esas tubas! Para el viernes 3 de febrero. Se encienden las emociones fuertes del jaripeo rangero. Al centro del ruedo. Manda lo mejor de sus corraletas. Rancho San Cristóbal de Mezcala Guerrero. Los toros bendecidos. En las montas. Los guerreros implacables del Villa de Campuzano. Estos son los sones. Narrando las montas Esteban Telles. Comida en casa de la familia Sinón Rodríguez. Llega el sábado 4 de febrero. Iniciamos a las 11 de la mañana. Con el tradicional paseo del Ponciano. Y Mojiganga por las calles de Huistán. Y al caer la noche. Espectacular jaripeo de alto impacto. Dicen presente los amigos de Mazapa Guerrero. Donando toros, jinetes y cronistas. Con sus mejores toros de reparo. Llega desde Mazatlán Guerrero. Ancho dos potrillos. En las montas. Los legendarios de Morelos. Comandados por la changuita de Ticumán. En los sones pa' que la coña apriete. Banda la nueva del pueblo. En la narración. La voz que arremanga en Guerrero. Polo Zurita desde Cualac Guerrero. ¡A que bárbaros! Andan con todo en Huistán Guerrero. Para el domingo 5 de febrero. 10 de la mañana. En la cancha municipal evento cultural. Encuentro de danzas, arte y música. Calpulli. Y por la noche. Seguimos dándole rienda suelta al gusto del jaripeo. Hace presencia la comunidad de Guaguasla. Con tres ganaderías de respeto. Rancho Loma Brava. Rancho Los Mojarritos. Y Rancho Los Chocolates. Cada una con tres toros. Mandan lo mejor de sus corrales al ruedo. En las montas. Los jinetes son donados por la comunidad de Icatepec. ¡A que amarre bonito! En los ONES. Banda Hermanos Álvarez de Itzcatiopan de Cuauhtémoc Guerrero. Dos cronistas sorpresas. Donados por los amigos de Mezcala Guerrero. Comida en casa de la familia Ruiz Victoria. Lunes 6 de febrero. Que no se apague la lumbre. Al arillo de fuego. Rancho Agua Dulce. En las montas. La palomilla del canguro y el malboro de Puente Campuzano. Donada por David Gervasio. En los ONES Perrones. Desde Asicintla Guerrero. La única de Guerrero es ese. Como la ve oiga. Y seguimos describiendo nuestra propia historia. La única de Guerrero es ese. Con esta sorpresa. Donado por Producciones Carreto. Comida donada por unos amigos de Wistad Guerrero. Parte 7 de febrero. Llegó el esperado cierre de feria. En honor a la Virgen de la Candelaria. Espectacular Torneo Relámpago. 10 contra 10. Hay 80 mil pesos en premio para mejor ganadería. Con su mejor toro y jinete. Al centro del ruedo. Rancho San Cristobal. Rancho Piedra Coeteada. Rancho El Heredero. Rancho Las Flores. Rancho Los Chocolates. Rancho Bendición de la Sierra. Rancho Furia. Rancho El Pajarito. Rancho La Ciénaga. Y Rancho Tres Reyes. Hijo de la viejita. Se van a dar con todos estos carajos. En la narración. Gritando las montas. Eric Chavez. Donadoras de toros, jinetes y cronistas. Ángel y Cabrito. Mi Cabrito. Yeti Rodríguez. Toris Álvarez. Jenny Rivera. Itchel Tapia. Evelyn Suzette Brito. Jennifer Álvarez. Isabel Marchand. Petra Vital. Edith Rodríguez. Ana Román. Margarita Román. Sara Itmena. Marina García. Lucio Campo. Mari Cruz. Mariela Figueroa. María Lázaro. Consuelo Lázaro. Y Yulisa Torres. Todas ellas radican en Chicago, Illinois. Leroy. En los zones que alegran los corazones. Los tóxicos de la banda. Del mero tasco guerrero. Donadores. Juan Álvarez. Juan Álvarez. Leroy Hernández. Saúl Mena. José Trujillo Urquiza. Y Gustavo Calderón Victorio. Radicados en Chicago, Illinois. Y así suena el tracolorismo. Todo esto en honor a la Virgen de la Candelaria. En Gustavo Guerrero. Van a estar en grande los festejos. Del 29 de enero al 7 de febrero, 12.023. Allá nos vemos, mi amigo. Invita el comité organizador. Y las autoridades municipales. Feria Patronal Wistat Guerrero, 12.023. Eventos totalmente gratis. linkedin. Y laниковa da Irma Vill y Cielo Verso danné. Hay quien él se encuentra.